qué tal de nuevo con todos ustedes bienvenidos hoy quiero hablarte de la guerra entre periodistas venezolanos sobre todo afectos a la oposición una guerra una guerra que está confundiendo a la población que está confundiendo a sobre todas las cosas a las personas militantes de la oposición en venezuela quienes creen entre quienes creen las informaciones emanadas por estos influencers por estos comunicadores y por estos medios en los cuales ellos trabajan este canal nació para hacerle guerra a la contra información tanto del gobierno como de la oposición este no es un canal que tiene visos pro gobierno o pro opositores el único rescate que nosotros hacemos es por la verdad y luchamos para ella sea buena o sea mala tratamos de colocársela ustedes para que saquen sus conclusiones el hecho es que en días recientes un grupo de unos 30 entre periodistas y los que se hacen llamar intelectuales en venezuela publicaron una carta en apoyo a juan guaidó esa carta tuvo sus más y sus menos pero fue rebatida y fue duramente cuestionada en las redes sociales por personas que se sienten defraudadas por los engaños de guaidó y por los mismos periodistas colegas que trabajan para el otro lado de la oposición venezolana es decir los anti guaidó si me permiten la expresión yo pensaba que el periodismo estaba ligado a cánones éticos y a una ley del ejercicio del periodismo eso fue cuando yo entré el primer año en la escuela de comunicación en venezuela ya de allí entendí muy bien el papel de muchos periodistas de muchos medios de comunicación que ellos están siempre del lado del poder y de los intereses económicos pues bien estos intelectuales periodistas fueron cuestionados por su apoyo a guaidó y a su vez otro bando de periodistas porque hay varios bandos en la oposición por eso quiero hablarte para que tú tomes precauciones y logres filtrar de manera adecuada las distintas informaciones que te llegan tanto del gobierno como de la oposición ahorita me voy a centrar en la oposición más adelante en otros vídeos me centraré en el gobierno ahora bien diosdado cabello en su programa con el mazo dando él suele utilizar muchos medios afines del gobierno para el filtrar informaciones que obtiene de los servicios de inteligencia venezolana y la suele filtrar la suele colocar allí hecho el tonto en su programa con el mazo dando él promovió al igual que otros medios digitales y otros periodistas opositores no chavistas sino que querían atacar a estos otros grupos que apoyan a guaidó promovió una lista de periodistas que marcan una línea editorial y que trabajan directamente para maría corina machado estos periodistas allí ustedes pueden ver la lista reciben una manutención una ayuda un cobro por sus servicios y cuáles son los servicios que deben hacer estos periodistas esta lista fíjense cómo sucede cómo se filtra la coloca diosdado cabello pero antes la habían colocado un grupo de periodistas desafectos o perdón afectos a juan guaidó que están atacando a los periodistas de maría corina machado de este grupo entonces en esta lista y ustedes pueden observar hay una cantidad de influencer y de periodistas que reciben su dinero a cambio de atacar a juan guaidó bajo los servicios y bajo las premisas editoriales e informativas de el grupo de maría corina machado porque son varios los clanes o varios los grupos de periodistas dentro de la oposición que trabajan prestan sus servicios para distintos intereses en la oposición para el interés de guaidó para el interés de maría corina ledesma para el interés de leopoldo lópez y su grupo el interés internacional el interés de acción democrática hay como cuatro clanes aproximadamente y quién es el gran damnificado usted amigo que me escucha usted venezolano que está acá en nuestro país o que está fuera en el extranjero usted amigo extranjero que se preocupa por la situación de venezuela que quiere entender lo que sucede en venezuela termina recibiendo distintos tipos de informaciones de estos clanes que se están peleando de manera rabiosa que ya perdieron la ética hace muchos años que se han convertido en mercenarios del micrófono de las pantallas de las plumas que no le importa absolutamente nada la verdad que trabajan desde el punto de vista de la política ideológico en trincheras políticas para atacar todo aquello que se mueva en contra de los intereses políticos ideológicos de su grupo o de la persona que recibe el pago y el gran ausente en todos estos colegas es la verdad por eso yo lucho y yo quiero con este con este vídeo llamar a la reflexión de usted amigo que me escucha amigo consumidor tenga mucho cuidado ya tengo una letanía ya tengo un apostolado diciéndole prácticamente en cada uno de mis vídeos cuidado con la información que recibes en venezuela o desde venezuela está tergiversada está manchada está cortada está influenciada está interesada en distintos escenarios entonces los periodistas de guaidó filtraron esta información ahora esto fue un primer ataque ha habido otros ataques no ya de los periodistas de guaidó sino los anti guaidó los que representan intereses de maría corina de acción democrática de un nuevo tiempo aquí hay perdón una fauna y en la medida en que comenzó este proyecto político para tumbar a maduro desde enero con guaidó estados unidos y los países satélites que lo acompañaron todos estos periodistas estaban nucleados era un solo escenario y una sola línea informativa atacar al gobierno por ejemplo en la medida en que guaidó se ha venido en picada en que ha bajado los índices de popularidad en que ya prácticamente nadie lo quiere en que ya se ha convertido en un desecho desde el punto de vista político para muchas personas en esa medida en esa medida se han abierto los las cajas de los truenos las cajas de pandora y han emergido entonces las distintas diferencias desde el punto de vista periodístico desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político y es esa guerra ahorita que está viviendo en el país entre periodistas que se sienten traicionados entre otros que cobran más y otros que cobran menos entre otros que obedecen líneas porque trabajan para un medio y no le queda otra cosa que obedecer la línea editorial del medio y entre otros que creen firmemente en el proyecto de guaidó que odian al chavismo y que tienen una posición política ideológica tomada que ya no dejaron de ser periodistas hace muchos años que tiraron la ley del ejercicio o la el código de ética lo tiraron al cesto de la basura que se comportan como mercenarios que están haciendo el trabajo sucio que ya no les importa la información sino opinar chismear descontextualizar procesar informaciones de laboratorios informaciones falsas es decir toda la podredumbre periodística ha caído en nuestro país y son ellos la mayoría de ellos quienes logran posicionar la mayoría de los temas que luego se viralizan y luego ustedes comienzan a creer que son ciertos a creer que son verdades y son mentiras a medias mentiras parciales mentiras interesadas medias verdades verdades contadas desde un plano solitario desde un plano parcial no se busca la contrainformación no se busca el balanceo informativo se busca es atacar herir rumiar abalanzarse sobre el enemigo y sobre los servicios que les pagan a ellos en esa medida yo te pido a todos ustedes ten cuidado con las informaciones que estás recibiendo de venezuela tanto del gobierno como de la oposición existen muchos laboratorios de guerra periodística que te están contaminando que te están minando de información y que lógicamente amigos míos te están confundiendo los periodistas satélites que están en el exterior los colegas nuestros que cobran una buena pasta una buena mesada se habla de tres mil de dos mil de cinco mil de diez mil dólares para atacar no solamente ya el gobierno porque prácticamente dejaron de atacar al gobierno se han centrado en atacar a la figura de guaidó o en atacar a la figura de maría corina o en atacar a la figura de ramos alub atacar a la figura de leopoldo lópez atacar a la figura de henry falcón atacar a la figura de otros líderes aquí en venezuela entonces estos periodistas no es que crean en un proyecto de reivindicación del país ellos están por su dinero no están por el país amigos míos si estuvieran por el país hicieran un trabajo serio responsable profesional para que usted que está comunicándose que está informándose reciba una información clara transparente uniforme equilibrada y luego usted saque sin sus conclusiones sin necesidad de aspavientos sin necesidad de informaciones parcializadas para que luego usted se forme sus criterios para que usted ataque si tenga que atacar con argumentos a maduro con argumentos a guaidó con argumentos a la oposición al gobierno y no se convierta un títere en un desinformado por estas series de periodistas yo desde que estaba en la escuela de comunicación social comencé a ver las fisuras en el periodismo y luego fui al extranjero y vi muchas más fisuras luego he estado durante años estudiando este tema y venezuela no escapa como otros países de la región donde el palangrismo recientemente en méxico se debatió y se sacó una lista de más de 60 periodistas que recibían cantidades y en volumentos en dólares periodistas banderas periodistas que se muestran una cara a usted y usted le cree y ellos están cobrando por los intereses de alguien que necesitan colocar temas que necesitan colocar ciertos mensajes para que usted entonces le dé validez porque el periodista es como una suerte de barniz que le coloca la información si viene de un periodista si viene de un medio de comunicación que es lo que hace usted como consumidor en seguida usted cree que la información es verdadera porque está ahí detrás de ello un grupo de personas formados en universidades que obedecen a un código de ética que no se van a prestar a malponer a tergiversar a picar la verdad entonces usted cree y cree y cree y cree y cree y se hace seguidor se hace hasta fanático de esos periodistas y ellos muy tranquilos están cobrando por sus intereses y no porque crean o den un servicio transparente a usted de información amigos míos en venezuela repito hay una guerra no solamente desde el punto de vista político sino mediática y es lo más importante aquí los partidos políticos están en un segundo o tercer plano aquí los que gobiernan verdaderamente los que mandan desde el punto de vista informativo son los grandes medios y los grandes influencias y los grandes periodistas de hecho han desplazado desde hace años a los partidos políticos que esto no se atreven a decir verdades no se atreven a salir a la palestra porque usted cree que guaidó por ejemplo les ha ocultado tantas cosas porque cree a por temor a las redes sociales por temor a los periodistas por temor a los los ataques mediáticos por temor a perder su bastión por temor a perder su espacio y que ha sucedido que engaño tras engaños ha terminado perdiendo aún más guaidó porque la gente sintiéndose engañada sintiéndose desesperada y bajo un clima en la cual está viendo que guaidó se está promoviendo como candidato a la presidencial ante unas eventual y muy posibles elecciones el próximo año se siente defraudada se siente traicionada porque porque guaidó nunca les dijo la verdad y nosotros cuando en este canal les decíamos les están mintiendo las cosas van por aquí muchos de ustedes nos criticaron nos cuestionaron se colocaron en una acera en el frente a tratar de medrar a tratar de atacar y es nosotros no somos enemigos ni de guaidó ni del gobierno nosotros eso sí no nos prestamos para el palangrismo no nos prestamos para estar apoyando a maduro ni apoyando a guaidó porque esa no es nuestra función de activistas políticos de activistas políticos de militantes políticos quien le dijo que el periodista tiene que tener una militancia política quien le dijo que un periodista tiene que estar apoyando a guaidó apoyando a maduro quien le dijo eso estaríamos con lo que estaríamos con lo que estaríamos con lo que estaríamos con lo que está sucediendo en venezuela desconociendo nuestra profesión nuestra identidad nos estaríamos prestando a servicios ruines a estos periodistas amigos nuestros colegas nuestros no dicen la verdad no es que salen aquí y dicen yo soy Pedro Pérez yo soy periodista de tal medio y yo apoyo a Juan Guaidó por ejemplo o yo apoyo a este señor entonces ya el público sabe que este señor es seguidor o está apoyando a maduro o está apoyando a guaidó y ya sabe a qué atenerse ya dirá bueno lo veo no lo veo ya es una decisión propia pero entonces hacen lo contrario se presentan como periodistas químicamente puros impolutos y lo que hacen es engañar tergiversar porque detrás de ellos hay una orientación y hay unos intereses superiores económicos que a ellos no les importa pararse en un micrófono en una en una en una televisora a mentir porque ellos están recibiendo su platica tienen a su gente a su familia bien comida con su buena plata para atacar o no mercenarios indudablemente por eso yo te pido que cada día sean más crítico que cada día desconozcas a los medios de comunicación que exijas a los políticos más altura que no te prestes para ser un seguidor de políticos ni de medios ni de periodistas que les exijan a ellos también verdad que les exijan las dos caras de la moneda a muchos de ustedes porque son opositores o porque son chavistas entonces te contentas porque los medios sean opositores o sea chavista quien dijo eso que el periodismo o los medios de comunicación tienen que tener tinte político de donde sacan tamaña travesura no 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 el periodista tiene que ser imparcial ecuánime verás tiene que buscar los dos las dos caras por encima de todo no tiene que estar confundiendo información con opinión como hacen permanentemente en los canales del estado en los canales opositores yo sé que me estoy extendiendo quiero dejarlo esto hasta aquí y decirte ten cuidado si estás en el exterior ten mucho cuidado con la información que está recibiendo de venezuela no es una información fiable compárala discútila reprocesa la cámbiala si la tienes que guardar si eres furibundo opositor ve al sector chavista a buscar información para contrarrestar para contrabalancear y viceversa no te dejes engañar por mis colegas no te dejes engañar por los políticos porque los políticos mienten prácticamente por naturaleza los políticos los periodistas no tenemos prohibido mentir tenemos prohibido manipular y tenemos prohibido sobre todas las cosas convertirnos en acosadores en mercenarios y en pocos profesionales te dejo para un tema libre para que tú veas la guerra que se está produciendo aquí en venezuela entre los periodistas del bando opositor luego te voy a hablar del bando del gobierno para que entonces tengas en balance cada una oye una cosa que te voy a decir no te voy a mencionar los medios por respeto no te voy a mencionar tampoco los periodistas por respeto a mis colegas hay de todo en esta profesión nuestra la mayoría de los medios están contaminados amigos míos contaminados vengan del gobierno o vengan de la oposición cuídate y nosotros seguiremos aquí abriendo ventanas para la verdad muchas gracias y hasta la próxima